Amigos, estamos viendo la realización de un sueño. Estas figuras que estamos presentándoles se llaman I Am Elemental y I Am Elemental es el nombre de la compañía también. Y esto es una idea que surgió por ahí del año 2012 cuando un grupo de personas dijeron, bueno, queremos figuras de acción, pero ¿dónde están las figuras de acción para mujeres? ¿Dónde está la línea femenina? Y no estamos conformes con lo que hay ahorita en el mercado, las pocas figuras y la pobre representación que hay de la mujer. Entonces a este grupo se le ocurrió crear esta serie que se llama I Am Elemental o lo que significa Yo Soy Elemental. ¿Y por qué tiene ese nombre? Bueno, en un momento más os voy a explicar. Estamos viendo a detalle las figuras de 3 ¾ que muestran rasgos femeninos, pero no están nada exagerados como muchas otras figuras. Las figuras, precisamente porque están mostrando una equidad de género y cada una de estas figuras representa algo. ¿Qué es lo que representa cada una de ellas? Se los voy a mostrar en este momento porque aquí tengo mi acordeón para mostrárselo a ustedes. Como sabrán de las clases de química en la escuela, tenemos la tabla periódica de los elementos. Entonces parte de la idea fue que ellos dijeron, bueno, vamos a tomar la tabla periódica de los elementos y vamos a quitar los elementos y vamos a utilizar ese concepto para definir a nuestras figuras y eso también se convierte en la serie. Por ejemplo, la primera serie es esta tabla y este degradado de color que va como del anaranjado al rojo al rosa. Entonces tenemos que los primeros elementos es SEO que significa este valor por su, bueno, eso es por la traducción. Claro que en inglés es courage, BR es bravery, que aquí en español sería valentía. Digo, la traducción sería un poco complicada para lograr los elementos, pero tiene todas estas virtudes, ¿no? O sea, es valor, es valentía, es energía, honestidad, impulso, entusiasmo y persistencia. Y entonces esa es la primera serie que, vamos a mencionarlo así, empezó en una campaña de Kickstarter en el año 2014 y esta tuvo participación de los 50 estados aquí en los Estados Unidos y los 5 continentes, lograron la meta en menos de 48 horas y tuvieron un sobreexcedente de participación, lo que los llevó a tener la línea completa. Y como todas las figuras, pues tienes que tener un villano y en este caso, en la primera serie tenemos al miedo, ¿no? Que es lo único que se pone en contra de todo lo que representan los demás elementos, ahí está el miedo. Y también, bueno, de las figuras de 3, 3 cuartos, saltamos a las figuras de 6 pulgadas porque estas, no es que sean figuras nuevas, sino estas incorporan un poco de cada elemento de una de ellas, algunos son más predominantes, otros no tanto, pero por ejemplo, en esta de la espada podemos ver que ahí en la espada tiene el fuego de energía y tiene la armadura de valentía y así, ¿no? Tiene varios elementos. Entonces, esta serie ha sido tal éxito que se ha convertido en la opción de tener una nueva temporada. Bueno, obviamente aquí está la historia, que son los elementos del poder, aquí podemos ver más a detalle el tipo de personajes que son, sus virtudes, por ejemplo, honestidad siempre dice la verdad, este impulso trabaja tan duro como puede, el entusiasmo comparte la emoción y la felicidad con otros, persistencia y así, ¿no? Y hay otros. Y entonces, se creó una serie 2 que es la que se está presentando justamente aquí, en la Toy Fair, que es la línea de sabiduría, los guerreros de sabiduría, lo primero era el valor poderoso y ahora la serie se llama Los guerreros de la sabiduría. Y entonces aquí tenemos igual una línea de la tabla de elementos que varía entre el azul y el morado y tenemos a creatividad, tenemos a exploración, lógica, tenemos a ingenuidad, también a maestría y bueno, como también tenemos que tener un elemento, tenemos a Oblivion, que es básicamente Oblivion es como el olvido y tiene la capacidad de no poner atención y siempre repetir los problemas del pasado. Y al igual que en la serie 1 tenemos las figuras que complementan, se complementan de todos, estas son las de 6 pulgadas y tienen ahora todos los elementos que componen una que otra. Y esto es la gran revelación ahorita en Toy Fair de esta serie. Ahora bien, ¿cómo pueden conseguir estas figuras? Bueno, la primera de ellas, lo primero que tenemos que mencionarles es que estos se venden como Mystery Packs y están disponibles en la página de internet. La primera serie se vendía como Mystery Packs y de hecho hay varias presentaciones, la única que ya no está disponible es esta, como es como la lonchera, pero todo lo demás se puede volver a comprar. Y la segunda serie ahora viene hasta en versión Blister como cualquier figura, ya no son Mystery, sino ahora puedes comprar la figura que tú quieras, en el momento que tú quieras y se incorporaron cosas como ponerle un agujerito en el pie para que los puedas posicionar porque algo que se han descubierto ahora es que el coleccionista, como ustedes que me están viendo así como yo, pues fueron los que más respondieron a esta nueva línea y son los que la han hecho crecer. Y bueno, pues ya tenemos una serie 2, se está hablando con el estudio de Jim Henson para una serie animada, entonces I Am Elementary está empezando a tener mucho auge y ustedes están siendo testigos de la creación de una nueva serie de figuras de acción aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables. Pues muchas gracias por acompañarme, queríamos mostrarles estas figuras, gracias por ponernos un poquito de atención. Nosotros seguimos viendo qué más nos encontramos aquí en Toy Fair. ¡Gracias!